Música Nosotros vamos a presentar contra esta acción que se acaba de cometer contra el señor Poco Bayarino No es porque defendamos hombres, nosotros defendemos la democracia y la institucionalidad del país Van a cubrir al Ministerio Público Los magistrados de la Fuerza Suprema de Justicia son muy vivos Y van a señalar ellos ahora que al salir Poco Bayarino con su renuncia hay sustracción de material Lo más probable, ¿para qué? Para que esto quede en nada Y así no se anulen las elecciones que debieran haber sido anuladas cuando salía Poco Bayarino Y convocar nuevas elecciones donde no estoy segura de que subiera otro sería lo más probable Se habla de videos, se habla de videos en donde supuestamente el señor Bosco incurría en algunos delitos ¿Qué saben ustedes de eso? Se hablan de videos, son totalmente ilegales Porque si el Ministerio Público, que son los únicos encargados y los únicos que tienen facultades Para darle seguimiento a una persona, son los que tienen que abrir la investigación Y si el Ministerio Público sacó estos videos, tengan por seguro que tienen que seguir las investigaciones Pero si el Presidente Martinelli tiene videos ilegales de una persona El que tiene que ser investigado es Ricardo Martinelli y no Bosco Bayarino Se ha rebasado el punto de soportar lo que ha venido haciendo Ricardo Martinelli En este documento, nuestros frentes de profesionales y los abogados Están haciendo una denuncia muy importante No solo que vamos a recurrir a los organismos internacionales A hacer las denuncias de las violaciones de los derechos que hay en Panamá Sino los riesgos que tenemos de que esto ya pase a otro nivel De agresión, de persecución física y de encarcelamiento de los opositores políticos Y de las organizaciones gremiales que sopulen a la violación de los derechos por parte de Ricardo Martinelli Es más, queremos resaltar este hecho Ricardo Martinelli hizo todo lo que pudo por sacar a Panamá del Parlamento Centroamericano Pero esta es la cantidad de violaciones a la constitución y a la ley que viene cometiendo Y los desafinos que tiene esta sociedad tan vulnerada actualmente Que ahora sospechamos que a través del poder que tiene en la Corte Suprema de Justicia Está tratando de que el fallo de la misma en relación con la demanda que se presentó Sea favorable para que Panamá retorne al Parlamento Centroamericano Pero solo en el interés de preservar él, al fin de su mandato Una garantía para no ser procesado por todos estos delitos Que viene cometiendo el perjuicio de la ley de la constitución nacional Hasta allá llegamos Y esto lo tiene que saber la sociedad panameña